Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Sin duda sola A media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que te solo empiezo Tueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nina ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba Sin duda sola A media vuelta Y salto de duro No te quite ahora Que te solo empiezo Tueve la cabeza Y salto de duro Para saber una locura Morena Venha a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero perder Tue duro Para saber una locura Morena Venha a mi lado Ninguém va a diga perado Más mulheres Ay, 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 ay Ninguém va a quebrar Cultura Más que bailar Cultura Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!